Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Docentes michoacanos que aprobaron el examen en el concurso de oposición Solicitaron al secretario de educación Armando Sepúlveda Realice los trámites correspondientes para que les entreguen las plazas Que les permitan dar clases en el colegio de bachilleros del estado Nos dijeron que el 30 de septiembre era el último día también para poder entrar Que si no podría ser hasta marzo Hasta febrero o marzo que es cuando inicia el próximo ciclo escolar Y esto vence hasta mayo del 2015 Entonces si vence ya nosotros ya nos quedamos sin nada y tenemos que volver a hacer otra vez el examen Ya no sabemos con quién ir Tenemos conocimiento de esas horas Y pareciera que se la están asignando otras personas de manera ilegal El titular de la Secretaría de Educación reconoció que aún existen pendientes En cuanto a la implementación de la ley de educación en la entidad Acepto, es una falla y tenemos que buscar la manera de cómo implementar la ley aquí en Michoacán El funcionario estatal se comprometió a recibir en breve a este grupo de aspirantes Conformado por 44 personas que resultaron idóneas para desempeñar la función docente en dicho subsistema Con información de Fátima Miranda Informa, Guasar TV